Mi nombre es Juan Antonio Márquez Bacaro, soy coordinador del servicio de urgencia de Quirón Salud Salud de la Educación de Sevilla. Mi misión fundamental es coordinar servicios de urgencia, fundamentalmente los circuitos de los pacientes, en una situación que es una de las puertas de entrada del hospital. Asistir a los pacientes con patologías banales y dirigir a aquellos pacientes que necesitan su hospitalización, en íntimo contacto con los compañeros de otras especialidades. Vienen de todo tipo de enfermedades y de situaciones, desde casos extremos como paradas cardíacas o situaciones de emergencia, como puede ser infarto o crudomio cardíaco, y un circuito bien coordinado, que corresponde a cuidados intensivos y plantas de hospitalización o puede ser medicina interna. Existe una gran coordinación en ese sentido por la facilidad de todos los compañeros y que se le da una rápida y yo creo que eficaz atención a los pacientes. El día a día siempre es variado, porque es un circuito y una urgencia siempre algo dinámico. Los salientes y los entrantes nos damos las novedades de que ha habido y lo que queda por seguir, una continuidad asistencial. Estamos en contacto también con los compañeros, fundamentalmente de medicina interna y de cirugía, si hay algún tipo de paciente que está pendiente de algo, con objeto de organizarnos. Que aquello que se ha quedado por la tarde-noche no se quede estanco y se parta desde el principio, sino que se siga desde el punto en el que se dejó en el cambio de turno. Siempre digo que soy médico de una forma accidental. Yo desde que era pequeño quería ser ingeniero, porque me encantaba jugar con tornillos. Yo me imagino que sería por la profesión de mi padre. Pero tuve la desgracia de que cuando yo tenía 15 años nos avisaron de que mi padre del trabajo lo llevaron a urgencia por un accidente vascular cerebral. Mientras que estábamos allí esperando la sala de espera, pues el desenlace fatal, pues decidí que en vez de dedicarme a intentar hacerle la vida más agradable a los demás, que tenía que dedicarme a quitarle el dolor o que los pacientes o las personas tuvieran vida. Entonces, desde ese mismo momento, decidí que iba a ser médico y terminé siendo especialista en cuidados intensivos. La verdad que desde que estoy trabajando en este hospital, hay momentos buenos y malos. En este periodo de pandemias que tenemos, recuerdo una madre que tuvo un bebé y estuve ingresado a la UCI bastante mal, con una neumonía bilateral por COVID y que fue bastante agradable cuando le dimos de alta y iba a recoger a su bebé. Entonces, eso siempre queda. Estos son los buenos momentos. Bueno, yo llegué aquí a Quirón Salud, a Sagrado Corazón, hace unos años. Aquí es una segunda familia, donde más tiempo paso después de mi casa, con unos compañeros que siempre, bueno, pues se puede decir que están muy encima con el día a día, porque aquí cada día es distinto, pero que eso ayuda a que todo funcione bastante mejor, ¿no? En el que todos tengamos en cuenta lo que tenemos que hacer y que no se nos olvide un pequeño detalle. Me siento bastante respaldado. Siempre quiero más parar bien de lo que yo creo que debe de ser, ¿no? Que fundamentalmente es la atención del paciente, ¿no? Aquí el único que tiene que salir beneficiado es el paciente, que es el que tiene su problema, su angustia, su dolor y su proceso, del cual tenemos que estar entregados para solventarlo, ¿no? Gracias. Gracias.